Estamos en ruta turística por Siloé, en el antiguo bosque habitacional El Arroyo, otro punto turístico de Siloé, recordando pues lo que pasó aquí, con este bosque habitacional. Una tarde lluviosa acá en la ciudad de Santiago de Cali. Este es uno de los puntos de la ruta turística por Siloé, la ruta de la memoria. Mire como ya va avanzada la gallera. Siloé, el presidente de Paranatero. Esta la estrella de Siloé, que la vemos desde el lado. El estadio de Cali, Pascual Guerrero, y ahí está la base aérea Marco Fías Suárez. Así que, mira como la cancha. Esa es la pista, ¿no? Esa es la pista. Es la pista. ¿Cómo la ven aquí? ¿Cómo la ven? No, claro. Y ahorita nos vamos a subir allá en ese tanque de la estrella. Una vista maravillosa. Brutal. Brutal, brutal. Esta ruina está también espectacular. Sí. Mucho, mucho espacio. Gracias a Miguel, gracias a Andreas, a Ani, a Isabela y a toda la gente que trabaja por la memoria de Siloé en el museo para ponerte Siloé. Gracias. 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 Gracias.